Ay, estoy, que me orino Que tu cuerpo es mi lugar, Roy Ay, permiso ¿Qué pasó, Evaluna, mi amor? Voy a entrar al baño Que el baño es tu lugar, Roy Ay, permiso Ay, por fin Evaluna, mi amor, ¿estás bien? Ay, ¿qué le pasa? ¿Por qué entra así? Mi amor, es que llevabas 15 segundos en el baño y ya me hacías mucha falta ¡Camilo! Ay, qué sueño Evaluna, mi amor Ay, qué susto Mi pechuguita, es que te ves muy tierna durmiendo, te puedo grabar Ay, voy a escuchar la nueva canción de Bad Bunny ¡No! ¿Qué pasó? Mi pechuguita, es que en esta casa solo podemos escuchar ¡Camilo! Camilo, ¿ya le diste la comida a la niña? Claro, mi amor, si yo ya le di sus frijolitos ¿Cómo que frijoles? ¿Eso le hace daño? ¿Le hace daño? Dime ya por qué Bad Bunny Baby ¿Qué? Perdón, ¡Camilo! Mi amor, no me vayas a abrir los ojitos que te tengo una sorpresa Ay, ¿ahora qué será? Es un tatuaje muy pequeñito que me hice en honor a ti, ábrelos Ay, ¿qué es eso? Mi amor, ¿cómo así que qué es eso? ¿Tú te llamas Evaluna o no? Camilo, ¿qué estás haciendo? Ay, mi amor, es que estoy escribiendo una canción y te la voy a cantar y tú me dices qué piensas Dale ¡Evaluna, te amo! ¡Evaluna eres, mi amor! ¡Evaluna eres hermosa! ¡Camilo! ¿Ya? Sí, mi amor, ¿qué te parece? Con esa canción superó a Bad Bunny, ¿cierto? Camilo, ya sacaste la basura Claro, mi empanadita, yo ya la saqué hace rato Ah, bueno, ¿y dónde está la niña? La niña, pues acá la tengo ¿Qué? Ay, boteé a la basura lo que no era Evaluna, mi amor, tenemos un problema Ay, ¿qué pasó? Mi amor, es que este no es nuestro bebé, nos lo cambiaron ¿Cómo así? Sí, este es el de Anuel y de Jailene, apenas me vengo a dar cuenta Anuel bebecita ¡Evaluna, mi amor! Ay, ¿qué pasó? ¡Me asustaste! Te tengo una buena y una mala noticia La buena es que Indy ya dijo su primera palabra ¿Y cuál es la mala? La mala es que su primera palabra fue mamá ¿Y eso qué tiene? Que yo quería que su primera palabra fuera Camilo Cami, ¿qué estás haciendo? Ay, mi amor, estoy aquí escribiendo alguito ¿Una canción? No, mi vida, estoy haciendo una lista de apodos para decirte A ver, ¿a ti te gusta que te diga mi salchichita? Evaluna, mi amor ¿Qué pasó, Camilo? Mi amor, tú sí me quieres Sí ¿Y entonces por qué no te tatúas mi nombre? ¿Tú te borraste el mío de la frente? Mi amor, pero si quieres yo me lo vuelvo a hacer Mira, mi amor, ya me lo hice y este sí ya no se borra nunca Ahora tú tatúate el mío Camilo, ¿qué estás haciendo? Mi latinita, estoy acá jugando con Indy Él todavía no tiene edad para eso ¿Pero cómo que no? ¡Se cayó! Ay, lo siento ¡Camilo! ¿Qué pasó, Evaluna? ¿Estás bien? Sí, pero creo que tapé el baño ¿Es en serio? Sí, lo siento Tranquila, mi pechuguita, que yo me encargo ¿En serio? Sí, porque tu cuerpo es mi lugar, favor Oye, mi arrocito con leche ¿Qué pasó? Eh, no sé qué comiste, pero se nos dañó el baño ¡Camilo! Hola, Camilo Indy, ¿por qué está manejando? Ay, mi guayabita, es que le estoy enseñando desde ya Vamos, Indy, arranca Evaluna, te amo Ay, está dormida Evaluna, mi chiclecito ¡Camilo! Bueno, voy a escuchar música Amor ¿Qué pasó? Vas a escuchar la que dice Tú eres perfecta Si en el 90 se... No, voy a escuchar la nueva de Peso Pluma ¡Chao!